Muy buenas, ¿qué tal todo? Espero que genial, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si de nuevo bienvenido. Hoy volvemos a estar con Jesús y su perrita Gela, que la conocimos en un vídeo anterior, que si no lo has visto te lo dejo aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo. Y hoy el vídeo trata sobre el quieto, cómo enseñar a un perro a quedarse quieto. Pero antes recordarte que tienes disponible mis cursos online en mi página web www.icanadiestramientocanino.com, donde podrás conocer todos los detalles de la educación canina y además tendrás asesoramiento personalizado conmigo, así que vete por allí que seguro que te interesa. Y bueno, sigamos con el vídeo de hoy. El quieto es un ejercicio fundamental para hacer que el perro sea mucho más paciente y tranquilo. Además es muy útil para dejarlo en una posición y que ahí permanezca quieto cuando lo necesitemos. Recuerda que suelo decir que el comando quieto, la palabra quieto, la puedes decir después de decirle que se siente o se tumbe, pero no es una palabra o un comando obligatorio, porque al final el sentado o el tumbado lleva implícito el hecho de permanecer en esa posición hasta que le digas lo contrario. Bueno, pues veremos con Gela, la línea recta hacia atrás, pero para complicarlo aún más, meteremos una pelota para ver si Gela consigue mantenerse tranquila. Y ahora sí, os dejo con la práctica. Siempre cogemos el extremo de la correa para el quieto. Utilizamos siempre una correa larga de unos 5 o 6 metros con la intención de que al final si Gela se levanta, que tú tengas control, que la puedas traer hacia ti. Si no tuvieras correa, ¿qué pasa? Que a lo mejor se va, ya la práctica se pierde y al final no es eficaz. Vale. Entonces siempre correguita larga. Vamos a buscar una zona, por ejemplo, te vente para aquí. Este círculo que tenemos aquí en el suelo, por ejemplo, donde Gela debería permanecer. Primero vamos a hacerlo sentada, pero se puede practicar en sentado y en tumbado. Una vez sentada, lo que vamos a hacer inicialmente es una línea recta hacia atrás, pero tú le miras todo el rato. Si se levanta, decimos no y la llevamos a la misma posición inicial. ¿Vale? Siempre al mismo sitio. ¿Vale? Ahora sí. Entonces, ahí está. Si levantas un no, recuerda, es no y si acaso después sí. ¿Qué tal? Te vas a alejar, pero poco a poco, Jesús, un pasito. No, párate, párate, párate. Una vez que ahí aguanta, vuelves hacia ella, le dices muy bien y le das un premio. Muy bien. Comidita. En este punto, quiero que entiendas una cosa. Cuando dices un muy bien, la perra se puede levantar, porque muy bien libera. Entonces, si se levanta, le dices sí, pero que no sería un error para tu perra. Es decir, no es un no. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tú lo que haces es, primero, siéntate, te das un pasito atrás, que aguanta la perra. Vuelves, premio. Muy bien. Que se levanta. No le digas que no, porque no es un error. Vale. Lo que sí, para evitar que se vuelva a levantar, después del muy bien y la entrega del premio, dile de nuevo que se siente. Vale. Venga, pues, una vez que estás sentadita, aléjate un poco. Vale, te paras por ahí y vuelves. Recuérdale el sentado, que no estaría mal. ¿Sí? O muera. Vale. Y le se paras de nuevo. Tres pasitos. Vale. Y vuelves. Muy bien. Vale. Otro pasito ahí. Y vuelves. No. No. Sí. Vale. Eso es un error. Es darle. La da un premio y después un no. Sí, sí, sí. Vale. Entonces tenemos... Es que tú sabes lo que pasa cuando me has dicho lo de... No es un error de la perra el que se venga, una vez que ya le he dicho yo muy bien, ¿no? Pero es que ahí no había ocurrido. Te estabas acercando para premiar y ya se levanta. Vale. Y ya se levanta. Vale, antes de decirle. Vale. Claro, efectivamente. Sí. Tienes que mantener quieta cuando te alejas y cuando te acercas. Vale. Venga, nos vamos a alejar un poquito. Vale, te paras ahí y vuelves. Muy bien. Aquí si se levanta es lo que te digo que no es error. Vale. Vale. Se le puede recordar otra vez sentado, incluso aunque esté sentada. Ahí está. Para que vea que tiene que mantener la posición. Muy bien. Muy bien. Eso es. Poco a poco, progresivamente, te vas ahí alejando todo el largo de la correa. Muy bien. Y ya son los premios más fáciles que me gana la vida. Le resulta fácil ahora mismo, desde luego. Lo vamos a ir complicando poco a poco de todas formas, Jesús. Que a lo mejor Gela a este ejercicio le resulta, vamos, facilito. Muy bien. Hay perros que al final son más pacientes o que tienen menos dependencia y al final permanecen separados con mayor facilidad. Que probablemente sea el caso de Gela. No, volvemos a sentar y no premies, ¿vale? Te la llevas al círculo. Aquí. Sí. Porque si al final te dedicas a dejarle donde se haya quedado quieta después de segunda y se haya equivocado, va a decir, oye, poco a poco me estoy acercando a él. O sea, no, siempre la misma posición. Vale, por ahí quieto. Y va, para allá y cuando estés con ella le dices la palabra. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Vamos a intentar todo el largo de correa ahora, a ver si lo conseguimos. Y vamos de vuelta. Bueno. No. La llevamos a la misma posición y como al final la educación canina es constancia y repetición, Jesús tendrá que repetirlo de nuevo hasta que salga. También es un ejercicio muy... No. Ahí está. Ella se ha quedado en su circulito. Bien. Quieta. Vale. Quieta. Vale. Que también es un ejercicio que hace que el perro controle mucho sus impulsos. El quiero pero no puedo. Que son cosas que a la larga nos vienen muy bien para todos. Muchas veces efectivamente nos sale la duda de no nos está ni mirando, pero ten en cuenta que ella está cumpliendo, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque mira a otro sitio, ella a lo mejor quiere ir a ese sitio porque ha visto algo, pero está cumpliendo. Así que es algo bueno. Aquí que tú me haces la línea recta, esa primera de hacia atrás, la fácil. La actitud aquí de Gela es miro pelota, pero sigo tranquila, ¿vale? Vuelve y premio, no está mal. Muy bien. La voy a acercar más, la pena. Yo creo que ella se ha dado cuenta de hecho. Si yo no me vengo de aquí, me voy a hinchar. Claro, porque ten en cuenta que hemos practicado ya antes. Si esto lo hubiéramos hecho al principio, era diferente. No. Venga. No. Sí. Vale. Vuelve a te alejar. Vale. Vale. Se puede estar bien. Puedes volver y premio. Ahora se lo acerco más. Muy bien. Vale. Vale. No hay que irte sentadita. No. Ay, se va tumba. Ve, 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 arrastrándose como un gobe. Venga, escucha tú. Venga, sentadita. Sí. Vela. Sí. Venga, a ver. Incluso ponte a celaté, círculo, haz de todo un popurri, a ver ya qué hace. No, sí, no, 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 Gela no, no, sí. Vamos. Qué buena es mi Gela, caché en la más. Vale, pero lo está haciendo muy bien, está haciendo dibujo, estás demasiado. No, sí, Gela. Vale, sigue con el circulito. Y cuando quiera vuelve y premio. Sigue un poquito de círculo y le das premio, porque vamos, bastante bien, vaya. Para los que les gusta la pelota, ha pillado el concepto de quedarse quieta. Vale, súper premio y una buena alegría. Muy bien. Bien, campeona. Bueno, pues con práctica y paciencia, todo esto lo puede conseguir tu perro, pero hay que hacerlo, no te lo dejes, dale mucha caña. Y si necesitas ayuda personalizada, recuerda que me encuentro en Sevilla, pero que también voy a ayudarte de modo online. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así, regálame un me gusta, por favor, te estaré muy agradecida. Puedes comentar cualquier duda, cualquier comentario. Y no te olvides de suscribirte al canal para que no te pierdas los vídeos nuevos, que vamos a seguir con muchos vídeos de perros aprendiendo. Así que bueno, aquí te espero muy prontito en ICAM Adiestramiento Canino. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!